Música Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, compartir nuevamente con ustedes esta frase que aprendemos de la palabra de Dios y de la vida de los santos. La frase es esta. En la relación humana, entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Explicamos y tratamos de vivir. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos y hermanas? Que cuando alguien me hace algo, yo decido la respuesta. Yo decido la respuesta. Y convenzámonos de esto, que nosotros no somos animales que actúan por el instinto. No, nosotros tenemos un instinto, pero por encima del instinto está la libertad. El animal actúa por el instinto. Nosotros no. Actuamos por la libertad. Y pongamos aquí dos realidades, hermanos y hermanas, que se dan en los animales y también en nosotros. La violencia y el instinto sexual. La violencia, dos potencias del ser humano. Cuando esa realidad humana, vamos a llamarla así, instintos, se apoderan de nosotros, hermanos y hermanas. Solo cuando estamos en un nivel superior podemos, los seres humanos, solo un ser humano en el nivel superior puede vivir la frase. Puede vivir la frase. Y decide la libertad. La violencia, hermanos y hermanas. Cuando esa fuerza se empodera de un ser humano, lo domina. Lo domina. Yo recuerdo, alguien me decía, hermanos y hermanas, en mi barrio, en Villaduarte, en la calle principal, en la avenida 25 de febrero, que un señor, un mecánico, tenía su taller ahí, muy cerquita de la 25 de febrero, y tenía un hijo, un adolescente ayudándole. Y en una ocasión, el adolescente cometió un error y el papá se incomodó. Se llenó de violencia. Y la violencia tomó posesión de él, instintivamente. Instintivamente, este instinto de violencia. El papá le entró a patadas a su hijo adolescente. Terminó cuando lo mató. Lo mató. Un animal. La presa que toma al cachorrito y se lo come. Pero aquí no es por el hambre, sino es por la violencia. Por la violencia. Entonces, claro, hay muchas diferencias entre el animal y el ser humano. Normalmente, el animal ataca a otro, el carnívoro, ¿verdad? Para alimentarse. O sea, no hay violencia. Pero ataca a otro. El animal siempre ataca cuando es violentado. Siempre. Pero fijémonos que aquí el papá no fue violentado. El niño no trató de agredirlo, sino un error. Pero el papá reaccionó con violencia y lo mató. Lo mató. Peor que un animal. Entonces, aquí es donde la frase tiene su sentido. Ante un error, el papá tiene la posibilidad de elegir, la capacidad de elegir. Corregir al niño sin violencia. Sin violencia. Corregir al niño. No hay que matarlo. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, la educación cristiana. Por eso decimos que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder humanizador. O sea, la palabra humaniza y la humanización, aquí entendemos, claro, estamos hablando entre cristianos. Entonces, yo me humanizo en la medida que me divinizo, que me parezco a Jesús, el ser humano por excelencia. Entonces, la palabra viene y me humaniza. Más arranca de mí, entonces, este sentido perverso, pecaminoso. Entonces, ante un error, yo tomo la decisión de corregir. Otro acto, la violencia, un acto violento, me golpea, me abofetea. No, yo puedo decidir entre golpear al otro o no lo golpeo, pero decido la venganza. Decido la venganza. Decido la venganza. Me quedo con eso ahí. Decido la venganza. Pero yo puedo tomar otra decisión, que fue lo que Jesús nos enseña en la pasión. O sea, Jesús, hermanos y hermanas, como Dios, en la pasión tenía todo el poder de destruir solo con un pensamiento a sus enemigos. Con un pensamiento. Yo siempre digo que si Jesús, por ejemplo, hubiese dicho al soldado que lo estaba clavando en el madero, Jesús hubiese dicho, quiero que tu mano quede paralizada en el aire hasta mi segunda venida. Esa mano tuviese ahí, hoy, pues como Dios tiene el poder, pero no lo hizo. Entonces Jesús, en todo su proceso de sufrimiento y de dolor infligido por un ser humano, Él decide no enojarse. Decide no tomar venganza. Decide no ser violento. Y aquí es donde viene la frase, entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Yo decido no entrar en el terreno del otro. El otro viene a mí con piedra, palos, cadena, la pasión. La pasión es el mejor libro para comprender esta frase, hermanos y hermanas, sobre todo en el aspecto de la violencia. El mejor libro. Pedro, vienen con palos, cadenas, a hacerle daño a Jesús. Pero si no entra en su terreno, lo apresa y él se deja. Cadena, bofetada y él se deja. Pedro, entra en el terreno, saca la espada y hiere a alguien. Pedro no está todavía en el nivel superior. Entonces Pedro, ante el ataque, digamos de su maestro, saca la espada. Pero eso lo corrige. Pedro, ¿qué pasa? No es mi doctrina, no es mi enseñanza. Después Pedro aprende. Pero en ese momento cae. Tomó una decisión inadecuada. Entonces vemos que Jesús toma la decisión adecuada. La no violencia. El no entrar en el terreno del otro. De violencia. Jesús ya comienza su proceso. Del cordero manso. Que se entrega en mano. De aquel que lo va a degollar. Cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces Jesús decide. Causa violencia. Efecto mansedumbre. Causa violencia. Efecto mansedumbre. Pedro, causa violencia. Efecto te arranco la cabeza. Saca la espada. Efecto violencia. Entonces Pedro aquí actúa en el instinto animalesco. Pero atención hermanos y hermanas. Para actuar como Jesús. Hay que estar en el nivel de Jesús. Aquí tenemos a dos hombres. Jesús es humano como nosotros. Jesús es humano como Pedro. Pero Jesús actúa de una manera diferente que Pedro. Pedro después va a actuar como Jesús. Porque Pedro ya cuando lo fueron a matar. Él se dejó se crucificar. Y los santos actúan ya como Jesús. San Juan María Vianney. La otra mejilla está celosa. San Francisco decía en su proceso de conversión. Tres ladrones lo agarran. Le dan golpe. Lo tiran en una fosa de nieve. Y él sale de la fosa de nieve. No maldiciendo a los ladrones. Sino cantando alabanzas al Creador. Bendito sea Dios por los hermanos ladrones que me han golpeado. Asemejándome a Cristo. Causa. Golpe a Francisco. Trompadas. Y luego lo lanzan en una fosa de nieve. Respuesta del santo. Bendito sea Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito sea por los hermanos ladrones que me han golpeado. Asemejándome a Cristo. En su pasión. Que los santos nos enseñan. Que podemos vivir y responder como Jesús respondió. En la pasión. Entonces ante la violencia, hermanos y hermanas. Podemos actuar como Jesús. Elegir la respuesta. No entrar en el terreno del otro. Pero no entramos en el terreno del otro. Cuando estamos en niveles superiores de espiritualidad. Si no actúo como un animal. El animal ante un acto de violencia. Muere, se grinde. No puede más. O agrede. Agrede. El otro aspecto, hermanos y hermanas. Es el aspecto de la sexualidad. El instinto sexual. O el deseo, el placer sexual. También yo elijo. Y aquí ponemos de modelo. A José. La mujer tentadora. Buscamos el texto. La egipcia. Lo tienta. Acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Y acuéstate conmigo. Pero José no cae en la tentación, hermanos y hermanas. José elige otra respuesta. Y él, como ser humano, podía también tener el deseo. Las hormonas y la testosterona bien activa. En ese, como tal, la testosterona activa. Y entonces actuar. Responder a la mujer que quiere seducirlo. Pero él no actúa como el animal. Allá en mi comunidad teníamos, o teníamos una hermana gatita. Y había dos hermanos. Yo incluido y otro hermano. Que estábamos contentos con la gatita. Porque estaba siempre en la casa. Y hasta creíamos que ella había hecho el voto de castidad. Estábamos contentos. Pero como a los dos semanas ya la gatita llegó allá. Embarazada. Preñada. El instinto. No tiene la opción. Cuando llega ese instinto, dicen, no, no. La gata no. Los animales no. El hombre sí. El ser humano sí. Entonces, José. Aquí está en el capítulo 39 del Éxodo. Del Génesis, perdón. Verso 7 al 20. José y la seductora. Todos conocemos el hecho. La mujer trata de seducirlo. La mujer trata de seducirlo. Pero José no cae en sus redes. Porque tiene la libertad. Tiene la libertad. Y dice, no. No. Esto es importante, hermanos y hermanas. Esto es importante porque, bendito Dios, temprano y misericordia de nosotros. ¿Cuántos hogares destruidos, hermanos y hermanas, por esta pasión sexual no sometida al imperativo de la libertad? ¿Cuántos hogares destruidos, cuánto adulterio, fornicación? ¿Cuánto sufrimiento, hermanos y hermanas? Por esta pasión sexual no sometida al imperio de la voluntad. Viene la muchacha, jovencita, bonita, y quiere seducir al jefe. Seducirlo, el jefe, un hombre de 60 años, una muchacha de 30, de 30, bueno. Como aquí dirá él, no hay más remedio. ¿Cómo? No. No. Someta esos instintos. Someta esa pasión. Esa tentación al imperio de la voluntad. Entre la causa y el efecto interviene la libertad. Un ejemplo negativo, David. Ve a la mujer desnuda, hermosa, bella. Se activa su testosterona, la manda a buscar, se acuesta con ella y el pecado. José toma la decisión de no acostarse con... Y aquí, inclusive, el asunto es como de José, como la situación es peor. Claro, porque la mujer no tienta a David. La mujer no busca seducir al rey. El rey la ve y, naturalmente, su cuerpo apetece el cuerpo femenino. Y le da rienda suelta a su apetito. Entre la causa y el efecto interviene la libertad, hermanos y hermanas. Y nuestra libertad, como creyentes, es una libertad redimida por Cristo. Es decir, que tiene mucho más posibilidad de decir, no, que un hombre natural. Que un hombre natural. El hombre natural puede decir, no, yo no soy homosexual. Me buscó, me encontró. El creyente dice, no, yo soy un hijo de Dios. Y el mandamiento divino me dice que es un adulterio. Una fornicación. Es una forma incorrecta de vivir mi sexualidad. Entonces, tratemos, hermanos y hermanas, de vivir esta frase. Entre la, entre la libertad, entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Ante un acto violento, yo puedo reaccionar. Según el modelo que me dice Jesús. Poner la otra mejilla. No enojarme. Respondo con la no violencia. Al enemigo, yo lo amo. Al que me odia, le hago el bien. Al que me persigue y me calumnia, una oración. No somos animales que actúan por instinto. Somos hombres y mujeres libres en la antropología y en la verdad cristiana. Comprados por la sangre de Cristo. Que sabemos, que sabemos, que entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Y mi libertad redimida por la sangre de Cristo, siempre debe elegir lo mejor. Lo mejor es, ante la tentación de una fémina, de un masculino, huir como José. Ante el hombre, la mujer que me hace daño, San Juan María Vierney, la otra mejilla está celosa. Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Vivamos esta realidad, hermanos y hermanas. Oremos para que siempre así sea. Y que la libertad elija siempre lo mejor, hermanos y hermanas. Que mi libertad redimida por la sangre de Cristo, es una libertad que se orienta siempre al bien. Yo decido, pero yo decido siempre lo mejor. Y lo mejor es la luz. Lo mejor es la paz. Lo mejor no es sacar la espada como la sacó Pedro en ese maní. Y buscar arrancarle la cabeza al enemigo. Eso no es lo mejor. Lo mejor es, como Jesús, poner la otra mejilla. Perdonar. Hacer silencio. Y amar. Damos gracia al Padre bueno, hermanos y hermanas, por este don tan hermosísimo que nos ha dado. La libertad. La libertad. Somos seres libres. Tenemos esta posibilidad de elegir. De elegir. Como creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, elijamos siempre lo mejor. Lo mejor es el bien. Lo mejor es la paz. Pidamos al Espíritu Santo que nos inspire siempre la respuesta adecuada. Siempre decimos, ¿verdad? De Jesús, que es lo máximo, es nuestro modelo. Debemos imitarlo a Él. Que Jesús siempre tenía la palabra oportuna. la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Nuevamente, la pasión. Llega un momento en la pasión, Jesús, cuando tenía que responder, Él respondía. Daba la respuesta adecuada. Tú eres el Mesías, sí. Verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube. Soy el Mesías. Tú eres rey. Le pregunta Pilato, sí, yo soy rey. Para eso he nacido. Para ser rey. Y dar testimonio de la verdad. Pero luego Jesús se sumerge en un profundísimo silencio. Y ya no habla nadie. Dijo lo que tenía que decir. Confesar la verdad de Dios. La verdad sobre Él mismo. Silencio. Ya, silencio. Entonces, Jesús siempre tiene la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Nuevamente, la pasión. Me encanta la pasión. Cuando Jesús lo desafía. Jesús no dialogó nada con sus enemigos. Cuando estaba en la cruz y lo silencio. Ahora, no era un silencio de desprecio, jamás. Ni de odio, jamás. Ahora, sí, invocó una oración para... Y lo dijo en voz alta. Invocó una oración para ellos. Ellos lo desafían. Baja de la cruz, creeremos en ti. Hace silencio. Ahora, leemos una oración al Padre. Padre, perdónalos. Que no saben lo que hacen. Pero sí dialogó con el ladrón. Que buscó su perdón. Y le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Toma la palabra para con su mamá. Para con Juan. Te pidamos, hermanos y hermanas, esa gracia. Ya la libertad nuestra ha sido redimida por la sangre de Cristo. Luego pidamos al Espíritu Santo que esta libertad redimida, orientada para elegir siempre el bien. Él nos inspire siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado. El gesto adecuado y la acción eficaz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Jesús, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien. Amén. Amén. Amén.